Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up Yes, yes, nico Si es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles Es que tú me enamoraste Es que tú mueres el lucero que guía mi vida Si no te entiendo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si tú no hicieras yo no existiría hasta el día Si es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, ya las estrellas llegan Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital Sin ti no respiro, oh, baby, tú no te imaginas La falta que me haces, la falta que me haces Cuando hablo desde tu celo Me muero por llamarte Me muero por llamarte Desde que te quiero, oh, oh Baby, te quiero, oh, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te quiero, oh, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Las canteras, yo no voy Si te metas así, yo no vivo también Ay nena, tú sabes cuánto te quiero